Yo soy Neta Antopía, bienvenida a mi canal Si esta es la primera vez que ves mi canal Te invito a ver los antiguos videos Para ver si yo te caigo bien O quedarte viendo este video entero Para ver si yo te caigo bien Y así si te caigo bien te suscribas a mi canal Y si no, juego una pérdida de tiempo Y eso no es mi problema Porque eso no te obliga a que vieras mi video Bueno, pero si no me conocías Puedes conocerme en mis redes sociales Que las voy a dejar por acá Que son Instagram y TikTok Porque ahora soy una chica TikToker Because I'm a basic bitch Si tengo 23 años Si, pero igual no soy tan vieja Para ser considerada como una vieja Decrepita estando en TikTok Pero en fin, es una aplicación de mierda Pero es hermosa Porque todo, empecé a decir como Me la voy a descargar para jugar un rato Para jugar, para ver video Y estoy así Y después si, y si hago uno yo Y al principio estoy así como Nadie ve mi video Nadie me pesca No tengo ni una visita Y de repente así Mil visitas Y tú Mamá Que nadie me habla Que estoy famosa ahora Y así Y así empecé Y nada Ha sido muy interesante He hecho muchos videos Estuvidos por si quieren ir a verlo Están aquí TikTok Y nada La pasamos y viene Es una aplicación muy bacán La gente es muy chistosa Obviamente como en todos los lugares Hay gente muy muy hermosa Y... Pero como que en verdad Para mí es como Me da mucha... Yo sigo a la gente que es chistosa Entonces eso es como... Ya está Pero en fin Hoy no estamos acá Para hablar de TikTok Sino para darle la bienvenida A este 2020 Vamos a hablar De algo De lo que a mí Me ha hecho cuestionarme La vida Y decir Que sentido tiene la vida Soy o no soy Dijo el Hamlet Anywho Hoy vamos a hablar De la... The University La universidad La Universitarx Como... Fue mi experiencia Que es lo que yo les puedo dar Mi consejo De lo que conlleva Ser universitario Y lo que uno siempre espera Cuando está en el colegio Dice Yo cuando yo sea grande Voy a poder estudiar Lo que yo quiero Y no lo que me hable Susan Te parto diciendo El tiro Que esa hueá es mentira Ahora Como sea Tu experiencia en la universidad Es súper relativo Tiene que ver Mucho con la causa Consecuencia Con todo esto De la vida De... De... La vida en general ¿Cómo se llama? Hay hechos Que uno no los puede manipular Uno puede confiar mucho En su vida En la vida futura Y decir Yo creo que mi vida Sea así, así, así Pero la circunstancia La vida te puede decir Una perra Y te matan Así que Esto es muy relativo Pero les voy a decir Cómo ha sido mi experiencia Para mí en la universidad Lo que fue elegir La carrera En fin Para mí fue una experiencia Súper Y ver Complicada Porque nunca fui Como una niña Muy inteligente En el colegio Y la prueba Que todos hemos odiado Ahora en Chile Ha sido como Es una prueba de mierda Todos sabemos Que es una prueba de mierda Ya Yo cuando elegí Bibliotecología Lo elegí de Chiripa En verdad Porque yo siempre Tuvo una presión Muy grande De o entras En una universidad Estatal O no entras Puta Y fue como Conche tu marre ¿Cómo lo vas a hacer? Porque básicamente Si me podía haber Esforzado mucho Para que me fuera bien A la persona Pero yo creo que Si soy floja Y nunca me esforcé Como realmente Habría haberme esforzado Perdón mamita Pero De repente De la casualidad Que yo veo Como así Como que Me la mando Diosito Veo una lista De la UTEP Y me dice Y como que La primera carrera Que salía Ahí era bibliotecología Y yo así Como que algo No sé Si bajo mi angelito La guarda No sé Y algo me dijo Así como Esa es tu carrera Y yo Esto voy a estudiar Yo ni pico Idea lo que era bibliotecología Pero lo elegí De hecho Pueden elegir Pueden ver Cómo es la vida La biblioteca En el video anterior a este Y se los voy a dejar acá Ahí Susan Aplícale Y luego vuelven a ver este video Y la cosa es que ya Yo elegí bibliotecología Empecé a averiguar Así como por todas partes Que era Lo que era ser bibliotecario Bibliotecólogo En verdad No bibliotecario Entré Llegó Marzo del 2015 Entré a bibliotecología Estuve muy emocionada Era mi primer año En la universidad En la universidad estatal Lo bacán es que Todos éramos nuevos Siempre está como Ese miedo de que Soy nueva Y nadie más va a hablar Pero Te voy a dar un consejo Que yo siempre le doy A la gente Que es El siguiente Susan Tú cuando llegas A un lugar La universidad Siempre es un lugar De nuevas personas O sea Hay una infinita posibilidad De que el guion Lo esté tan cargado De miedo Como tú Tú háblale a cualquier guion Solamente tienes que Intentar salvarte Y háblale A la X Y anda moviéndote así Hasta que vaya a encontrar Tu grupo Lo vaya a encontrar Ahora Si te quedas solo Porque tenía Amigos como La Callampa Porque realmente No sabía compartir Porque no quería Y compartir con Las demás Gente Filo Eso es muy relativo Pero al principio Háblale a la persona Al lado Si la persona Al lado Háblale a la otra Persona Da lo mismo Tienen cinco Pinches años Para conocerse Y las vueltas De la vida Uff Mi niña Todo puede pasar Ya yo entré Entré súper ilusionada Los primeros años De universidad El primer año De universidad Igual es súper difícil Porque Queriendo o no Queriendo Igual es como La vida Así como La vida De De la emoción Eres joven Eres libre Si quieres Entra a clases Si quieres Te vas a drogar Si quieres Te vas a alcoholiza Si quieres No vas a clases Todo es relativo Eres libre Por fin Y ahí empieza Tu vida Como de adulto Entre comillas Y empiezas A tomar Que a la mayoría Le pasó Muy poco Es muy poco El 10% De las personas Que realmente Responsables Yo no fui Eso responsable Entonces Empecé a cachar Que no es necesario Entrar a clases Entonces te vas Por el mundo De la perdición Y ahí entra A los malos ámbitos Y puede ser Que después Te volváis Un estudiante Muy bacán Pero igual Termina ahí Después Tomando ahí Afuera de la universidad Y haciendo esas cosas Que no son de Diosito Yo no soy católica Pero me gusta mucho Nombrar a Diosito Porque lo encuentro Como un personaje chistoso Eso quería aclararlo Por si creían Que yo era evangélica O católica Anyways Entonces Muy relativo Pero lo que pasa Que en un mundo Como en el mío Era un lugar Muy pequeño Era básicamente Como Como una secta Básicamente Era como la secta De Antares de la Lugia Creo que eso es mi Bueno No voy a dar Grandes referencias Pero básicamente Lo que ha sido Para mí La experiencia En la universidad Ha sido Como la callamba Los primeros Tres años Fueron Entre comillas Dos años y medio Fueron entre comillas Maravilloso Alcance Como gran popularidad En la universidad Porque mi carrera O sea En mi carrera Porque mi carrera Era muy chiquitita Entonces todos nos conocíamos Entre todos Entonces era como muy La cosa es que Debido a malas decisiones Uno jura Estando en el colegio Y esto es como para todos Uno jura que cuando está En el colegio Y en la universidad Y en la vida en general Los amigos Son realmente amigos Y Y un consejo De mí Para ustedes Es que no confíen En todo el mundo Yo soy de esas personas Que cuando conozco a alguien En verdad Les cuento como toda vida Y para mí Es como que son los mejores Las mejores personas del mundo Pero en verdad No lo son La verdad Es que Para mí Es un tema súper difícil Porque para mí La universidad Era bonita Hasta que me pasó Un tema muy muy difícil Que lo voy a contar Ya cuando me haga más famosa Si llego a los mil suscriptores Esto lo voy a decir Si llego a los mil putos suscriptores Voy a contar Qué fue lo que me pasó En la universidad Y El cual terminé siendo Obviada por la carrera O sea Por cinco hueones Pero en fin Que todavía me afecta Sabes que Yo todavía lo estaba contando Y fue como Wow Todavía me llega aquí el corazón Y Debido a esa cosa Que me pasó Perdí todo el gusto Por la carrera Perdí todo el gusto Por la carrera Y Fue como Yo no quiero estar En esta hueá de universidad Yo no quiero estar más acá Le decía Y yo me así como Por favor Sácame de acá Sácame de mi mamá Y como Tenéis que terminar La hueá de universidad La hueá Mi mamá Así como Solamente te quedan dos años Y ahora ya La cosa es que Me quedan medio semestre Si Dios quiere Me quedan medio semestre O sea Es como si la vida Quiero Pero para mí Este mundo Que es tan pequeño Tan enano De bibliotecología Yo dije Yo dije Eso me quitó Todas mis ganas De vivir De ser una universitaria Común y corriente Cuando te vuelves De una universitaria Que es odiada Por su ambiente Es la peor hueá de la vida Porque eso implica Que tener que compartir Salas con la gente Que te hizo bullying Con la gente Que te O que tú crees Que te odia Y tú te sientes Incómoda con ello Tener que pasar Por todos esos momentos Echar te ramos Por cosas que te hicieron Es Uff Y se te hace mucho más difícil No queriendo salir a ese lugar Y no sé si fue debido a eso O fue consecuencia de eso Que yo me di cuenta Que yo no quería ser Una bibliotecaria en la vida Y por eso yo tengo Tanto rechazo a mi carrera Porque la ha pasado Pésima La ha pasado Pésima De hecho Por si ve mi video entonces Por eso yo digo Que he oído tanto mi carrera Porque para mí Fue una experiencia Horrible La carrera Si una carrera Igual Chora Anda Una carrera Muy relajada La pasáis bien Estáis con los libros Es bonito Pero yo no me quiero Quedar en este mundo Porque si yo me quedo En este mundo De bibliotecologos Que son Es tan chico el mundo Que si ya me muero Con compartir espacio Con estos weones Después voy a tener Que verlo igual Porque el mundo Es así De bibliotecología Así Nada Ni se ve Porque no hay espacio Todos los weones Se conocen entre todo Entonces Uff Esa es mi experiencia Para mí la universidad Fue Hacido como La callampa Si Saben que Si Es ciego como el hoyo La universidad Es un lugar Muy bacán En el sentido De que uno Igual puede encontrar A sus amigos Para siempre Así como hay gente mala También puede haber gente buena Ustedes van a encontrar Ustedes van a encontrar A gente que los van a apoyar Que van a decir Wow Esta persona Si realmente es mi amiga Y también le da Le abre la esperanza Para que ustedes puedan Crear cosas bonitas Para darte cuenta Si realmente Lo que tú querías En la vida Es un lugar Es un lugar Que la pasáis bien La pasáis mal A veces te estresáis Porque así es la vida De la universitaria Así es como el estudio En general Pero son Es como parte De la vida Y creo que Cada uno Busca su camino Si tu decisión Fue esa carrera Quizás por algo fue Por eso la elegiste Espero que tu elección De la carrera No haya sido Porque tus papás Te obligaron Y si no es así Mi consejo es que Trata de hacerlo Lo más ameno posible Y si de verdad Puede haber Un mínimo de posibilidad Que tú dejes la carrera Déjala Y dile a tu papá Porque no hay No hay peor cosa En la vida Que estudiar algo Y estar en un lugar En el cual no te sientes cómodo Y tienes que estar ahí obligado No hay peor sentimiento Que eso Y te da una depresión Uff Horrible Te la encargo Entonces Va a haber lugar Para todo Los papás No pueden guiarnos Toda la vida Y no nos pueden Poner a nosotros Como la vida Que ellos querían Porque tampoco Es de nuestra responsabilidad No somos responsables De las elecciones Que tuvieron nuestros papás La vida Sino que Ser fuerte Y ser claro Y decir Yo no voy a estudiar Más esta weá Bueno En fin Y así como fue una experiencia Para mí Yo solamente fui una experiencia Más Su experiencia puede ser Muy buena Puede ser muy mala Si se sienten mal Y tienes la posibilidad De cambiarte De la universidad Se cambian Como cuando te dicen En la vida Si no te gusta el libro Cámbialo Si no te gusta ese café Cámbialo Si no te gusta tu esposo Cámbialo En fin La vida es relativa No dejen No sean infelices En ese lugar Es muy relativo Pero les doy Todas las fuerzas Para ojalá Encuentren su lugar En la universidad Y lo que estudien Sea su carrera Todo lo ha pasado A nivel general Todo lo pasamos Como lo yo en la universidad Atrás no chamo Estamos para la caga Estudiendo con las pruebas Pero Es la ley de la vida El estudiar Ahora si te lograste Ser famoso Te felicito amigo Pero nada Por eso yo estoy tratando Yo estoy tratando De pasar estos años De la universidad Haciendo cosas Que a mí me hagan feliz Y ojalá se logre Lo que realmente Realmente quiero hacer En la vida Y por eso estoy luchando Por mis sueños Sé que la vida En general Y los baby boomers Están muy como Es que tienen que estudiar Y después casarse Y bla bla Y es como Eso no es mi felicidad Lo estoy haciendo Porque yo creo que Más que todo Lo estoy haciendo Por cumplir Pero en el fondo También el consejo De mi mamá Es como Te estoy dando Lo mejor que te puedo dar Que es la educación Y si Ante el mundo Si es que yo El día de mañana Cuando tú me llegas A volver famosa Y después fracasara Voy a tener igual El pinche título De bibliotecario Y voy a decir Toma perra Déjame trabajar En tu mesón Espero que la carrera Que elijan Sea la carrera Que ustedes querían Y lo haga muy felices En la instancia Que recorren ese camino Hacia el lugar Del egresado Y luego caemos En la red De la Mucha fuerza chicos Y espero que hayan disfrutado Este video Que como siempre digo Al final de mi video No sé cómo haya quedado Porque yo no hago pauta Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Que lo disfrutaran Si les gustó Suscríbanse Denle me gusta Porque eso me ayuda mucho Sí me ayuda mucho A mí Porque así después Me hacen conocida Y me valoran Por eso Yo creo que por todo Por eso Porque el mundo Dice como que lo ayudan En eso Y porque después Ganan plata Los putos Y la verdad Y la verdad Es que eso quiero Poder ganar plata Haciendo lo que me gusta Que es hablar O después puedo hacer Stand up comedy O luego puedo entrar A una película No lo sé La vida es un sinfín De oportunidades Así que Nada chicos Espero que estén muy bien Y muchas gracias Por ver mi video Les dejo mis redes sociales Por si quieren ir a compuchar Y nada Adiós No olvides suscribirte Al canal Suscríbete puto